Ya decía, no quiero ser tu mejor amigo, quiero ser tu no... ¡Ay, mi Dios, alto! Esperé dos horas para que ella llegara, pero nunca llegó. Estas son historias reales, de personas reales, con problemas reales. ¿Qué le quieren mostrar a las mujeres? A nosotros no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Bienvenidos a Chismecitos del Corazón. Hoy la reina se peinó. O sea, no estoy tan bien peinada, pero... ¡Pero esto es un milagro! Mi reina, bienvenido a un copítulo, un copítulo, a un copítulo. Bienvenidos a un capítulo más de este, su segmento favorito de Domingos 8 de la Noche. Chismecitos del Corazón. Un abrazómetro, un muchómetro a todas las personas que han apoyado este proyecto. Vemos que les sigue gustando, que nos siguen mandando historias, así que no se olvide de mandar su historia a... Carichina, nunca más en cualquiera de nuestras redes sociales. En la temporada 2 ya tenemos algunas sorpresas. En la temporada 2, esta temporada creo que va a acabar cuando contemos nuestra historia. Ajá. Cuando lleguemos a los 10 mil seguidores, contamos nuestra historia y se acaba la primera temporada. Y en la segunda temporada vienen Chismecitos del Corazón. Recargada. Yo creo que podemos hacer con invitados y que cuenten su historia de amor aquí. Así que vaya pensando, ¿qué quiere que traigamos a Chismecitos del Corazón? ¡Que comience! ¡El chisme! Empezamos con la primera historia, mi rey, mi reina. Ella quiere que esta historia sea anónima. Dice así. Hola, mi rey, mi reina. Soy de Ecuador. Mi historia empieza así. Tenía 18 cuando mi ex cuñado me presentó a su amigo. Él era chofer. Hay algunas historias de choferes ya que en Chismecitos del Corazón. De los profesionales del volante que son unos picaflores, unos pizones. Les ha sabido gustar. O sea, creo que se imaginan como rápidos y curiosos. Sí, como que fueran toretos, se ponen el bbd así y la barriga. Empezamos a salir solo como amigos y en el lapso de un corto tiempo nos enamoramos. Él tenía 20 años y teníamos 6 meses saliendo como novios. Y todo iba súper bien. Como en toda historia de Chismecitos, todo iba súper bien. Todo inicia hermoso. Dice, el sueño de él era ser policía y yo lo apoyé mucho. Dice, de un momento al otro, en el pasar del tiempo, yo me di cuenta por otras personas que estaba saliendo con otra muchacha. O sea, encima más que le apoya la tradición. Sí, encima más. Me sentí tan mal, en ese entonces yo no tenía celular. Echa leña. Echa leña y ella le está apoyando, le está diciendo, ¿sabes qué? Sal adelante, nos queremos, dale, confesos. Si ese es tu sueño. No sé si para ser policía tienes que ingresar a algún internado por un tiempo y ella, no sé. Yo había escuchado. O no tengo, no tengo mucha idea. Yo había escuchado eso. O sea, había escuchado que por un tiempo entran. Yo había escuchado militar, si eres militar, sí, pero policía, ni idea. Yo había escuchado también de los policías, pero es como que entran y por un buen tiempo, o sea, tú no sabes mucho de tu familia y eso. Si usted sabe más, mi reina, ahí comente. Comente. ¿Qué onda? ¿Qué les hacen hacer a los policías? Dice, trabajé y pude comprarme un celular. Cuando un día él me escribió, de la nada, otra vez empezamos a salir. O sea, le vuelve a perdonar. Claro, o sea, aquí no nos pone, porque ya la reina, los reyes ya no nos ponen. Le perdoné, porque ya sabe que les vamos a mandar al pan. Bueno, pero le perdonó. Le perdonó, no es cierto, dice. Esta vez era ya algo más serio. Él me llevaba a su casa y de hecho ya teníamos planes para formar nuestra propia familia. Como que dejaron pasar el tiempo también un rato. Ajá, quizás no le terminó. Y por eso hay relaciones así, que simplemente pasa algo y dejas de hablar y no sabes en qué quedó la movida. Me sentía muy feliz por esto de formar la familia, pero me dejó de escribir. Otra vez. ¡Otra vez! Yo no sabía qué pasó, dice. Te escriben, te ilusionan, y luego dicen, no, es que... O sea, como que no se sienten seguros de lo que están diciendo. Pero imagínate, tú como mujer también te las tienes que oler, mi reina. O sea, ojo de loca no se equivoca, dicen por ahí. Y hay veces que los ojos de loca... Por aquí podemos ver un ojo derecho, un ojo izquierdo de loca. A veces toca hacer caso a los instintos, mi reina. Él primero se juntó con ella, ya le apoyó, le traicionó. Regresa con ella, le empieza a escribir, hagamos una familia, yo te amo, yo te quiero. Y de un día al otro le deja de escribir. ¿Y tú por qué piensas que son así los hombres? ¿O por qué hacen eso? Porque tienen cosas escondidas. O miedos también. Miedos, tienen cosas escondidas. Quizás están de picaflores por otro lado. Quizás la otra ya le llamó a ofrecer otra cosa, que el man está más interesado. Dice, hasta que me enteré por terceras personas que se va a casar con una señora porque ella ya tiene cuatro veces de embarazo. ¡Hijo de puta! Ay, no, 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 fue el de eso. No sé, yo creo que ahí a ti te rompen el corazoncito literalmente en mil pedazos. Ahí es cuando crean un monstruo. Sí. Sí, porque dices, o sea, ¿qué onda? Jugaron tanto tiempo conmigo. Y este brother, ahí está. ¿Yo qué les dije? Cuando tienen cosas tapiñadas, que piensan que sí, que no, que ya no te escribo. Claro, y que no son como que seguros. Porque hay dos opciones. Hay dos opciones. Dos opciones. Que es como que, por ejemplo, hay chicos que están contigo y tú ya estás planeando la voz y todo. Y todavía no toman la decisión de ellos de si te quieres casarte. O ya estás con una relación de bastante tiempo y los hombres como que no se animan de él, no quieres casarte. Y los hombres tienen... Pero, espera, eso te digo, hay de esas dos opciones. Estos hombres que están contigo, pero todavía no se quieren casar y son fieles y todo. Pero hay estos otros hombres que en cambio te mienten, te dicen, ay, sí quiero casarme, pero no te ven, te engañan, un día regresan, un día no. Entonces yo digo, el primer hombre es el que tiene miedo. O sea, el que sí te ama, pero dice, madre, mi vida tal vez me va a cambiar al casarme o tomar esta decisión. Tengo miedo de casarme. ¡Tengo miedo! Y en cambio el otro hombre es el que, como tú dices, o sea, tiene cosas escondidas por otro lado. Y tiene poco interés de cambiar. Me sentí muy mal. Le llamé y le pregunté, ¿qué onda? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¡Cuéntame, José Eduardo! ¿Qué pasó? Me dijo que él no sabe lo que había pasado. O sea, mira, mira, que él no sabe lo que había pasado porque esa noche tomaron él y unos amigos más y no se acuerda de nada. Me pidió perdón y me dijo que no quería casarse y si podíamos conversar y si podíamos conservar la amistad. Y le respondí que no, que después de todo lo que pasó y lo que hicimos, eso no está bien. Oiga, qué mentirosos. Cuando son de enfrentar las cosas. Es que este man siempre tuvo a la mosita. Quizás ella era la mosita. ¿La embarazada? No, la otra, pues. No, es que la embarazada tienes una relación más formal. La que se queda embarazada ya te conocen quizás los papás y todo. Y tú, la que estás contando esta historia, eras la mosita. Hecho leña. Pero esto nos queda de experiencia que siempre hay que hablar con la verdad y sinceridad. O sea, si no mismo, no engañe, no esté mintiendo así porque le destroza el corazón a otra persona. Y creo que le haces perder el tiempo a esa otra persona que sí puede encontrar el amor o puede encontrar otra persona que no le vaya a lastimar. Si no, que estás haciéndole perder el tiempo. Tú estás lastimando de parte y parte a dos corazones. O sea, a la persona que estás y que legalmente es tu novia y a la otra persona que le dice sí, 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 te quiero. Entonces, legalmente estás lastimando dos corazones. Dice, se casó por presión de sus padres y de las cuñadas, con la inseguridad de si será su hija o no. Él tiene 22 y ella tiene 36 años. Ahí está, por goloso. Bien hecho. Madre, ese man tenía una aventura con una señora ya. Con una gallina. Con una gallina. Una gallina pollera. De campo. De campo. Él fue mi primer amor. Pasó un mes después de la boda de él y me llamó. Y salimos a beber unas cervezas. Me dijo que estaba muy arrepentido. Me dio un beso. Después me dijo que era mi culpa. Porque en mis planes en ese momento yo no quería tener hijos. Quería estudiar. Y le dije que esperemos un tiempo. Al final nunca fue policía y la esposa le maltrata. No es chistoso tampoco. Es que pobrecito. Es que yo pienso que cuando tú más anhelas algo y por estar ahí de travieso, pin, que te engañen estas consecuencias. Estoy sudando. ¿Te imaginas? Imagínate que se casó con una señora ya. O sea, una gallina. Y esta man como que no le dejó ser policía. Y así mamá le pellizca cuando quiere salir a jugar a fútbol. Amiga, ¿eres tú? Amigo, date cuenta. Nuestros planes se quedaron ahí. Yo ingresé a la universidad. Conocí nuevas personas. Pese a que le veo a diario en la calle. Siempre pasa pitando y bien despacio. Una vez me dijo que me va a dejar en la casa. Y le respondí que no es necesario. Han pasado años y no lo puedo olvidar. En la actualidad nos vemos y pasamos como los desconocidos. Y yo con muchas ganas de hablar con él. Y decirle que le extraño mucho. Gracias por su atención. Que mi Dios me los bendiga. Oh. O sea, esto literal es una historia de que decimos, fue mi primer amor y no lo supero y no lo supero. No lo supero y no lo supero. Por más tonteras que haya hecho. Porque hiciste tonteras, mi rey. O sea, te mamaste. Yo pienso que incluso él. O sea, es que es por travieso. Por adelantarte. Te falló. Y ahorita tienes que vivir con las consecuencias. Ahorita te toca aguantar las pesiscadas. Mi pregunta es, ¿la reina nunca más se volvió a enamorar si se dan cuenta? Yo creo que no. O sea, no. Hasta ahora. Y es por eso que, o sea, como dijimos hace un rato, es cuando tú creas un monstruo. Cuando vives ese amor desenfrenado que te sigue marcando. Y no puedes superarlo. Como que te deja ese trauma de que se casó, ya ha estado embarazada, ha tenido familia. Cosas así. Es como que te dejan bien marcadas. Mi reina, si le gustó esta historia, que a mí me pareció muy interesante. Tuvo varias cosas, ¿no es cierto? Emociones encontradas. Le vamos a poner hashtag el pellizcado. Sí, me pega. Hashtag me pegan. Póngale hashtag me pegan. No, pobrecito el chico. A mí me da pena por él. Claro, pero es que... Si él hubiera hecho bien las cosas... Estuviera con ella, quizás hasta ahora. Por eso piensa dos veces antes de hacer cualquier tontería. Segunda historia. Bueno, hoy sí va a haber mixto. Hoy es un partido mixto. Tenemos una historia de un rey, ¿acaso? Sí, tenemos la historia de un rey. Ya, muy bien. Y el chico se llama... Anónimo. Aquí no nos deja anónimo ni nada, por eso... No dice nada. Por eso decimos el nombre, no dice que pongamos anónimo. Así que... A ver, dice. Gracias por contar tu historia. Anónimo. Bienvenido a Chismesitos. Dice, pisos videos de las historias. Les voy a contar mi historia. Que sea anónima. Ay. Ay, perdón. Bueno, ya es anónimo. Ya le decimos el pi al nombre. Les hemos dicho cuántas veces que pongan ahí al frente al primer anónimo. Bueno, voy a contarles mi historia. Yo conocí a una chica que desde que la vi me gustó mucho. Yo tenía 12 años. Estaba en noveno. Lo que se conoce como un segundo curso. Bueno, yo me enamoré de ella, pero nos hicimos mejores amigos. Chuta, madre. Mira, aquí hay una cosa. Siempre hay una chica quizás en el colegio, un chico en el colegio que tú le ves y te gusta. Del curso. Pero no siempre es él. Hay veces que, por ejemplo, por ser el más popular o la más buscada, es muy solicitada y al fin y al cabo te termina rompiendo el corazón. No, a mí no me rompiste el corazón. Pero yo soy una excepción. Yo soy único, mi amor. Ah, ya. Qué bueno. Y yo tampoco es que era que bestia, el más guapo de todos. Tú me ves aquí como soy. Pero es que yo me refiero a un cambio que a mí me gustan estas historias de amor porque los hombres, o sea, por lo general las mujeres expresamos que nos gusta algún compañerito y eso, o entre nosotros decimos, oye, ojalá, no hay mucho dinero. Claro, claro. Pero en cambio los hombres son como que muy calladitos y me sorprende saber que ya desde noveno tú dices, no, sí me gusta esta compañerita del curso. Veamos. Estoy preocupada porque mi pollo ya está creciendo y yo no quiero que tenga estos sentimientos. Es verdad, pero veamos qué acontece. Hablemos muy seguido por WhatsApp y me enamoré más de ella, pero tenía un novio que a ella le trataba mal y en mi estupidez pensé que si tenía una relación con ella iba a estar mejor. Uy, este man. Está frenzoneada. O sea, la man le mandó a la frenzone, somos amigos, yo tengo mi novio, te cuento las cosas de mi novio. Hay dos opciones. Entonces, una es que este man se la cruceté, ¿no es cierto? Como todo buen ecuatoriano. Como mi cuñado. Que le cruceté la pelada, ¿no es cierto? Y le digas, este man no te conviene, necesitas a alguien como yo. Como mi cuñado. Y la hiciste. Y la otra es que te mantengas friso, mira, te vas a descartar y pasas con depresión. O sea, que cada vez que le ves, le ves como sigue con ese man que no le asigiene. Y tú no te atreves y te pones los pantalones a decir, ¿sabes qué? Necesitas a alguien así, mírame, mírame bien. Pero es que él dice que, él pensaba que si iba a estar con él, iba a estar mejor. Pensaba. ¿Por qué piensa eso? A ver, sigue, continúe. Porque ahí es un, ya es un spoiler de algo, de algo peligroso. Hubo un día que le invité a salir y le dije para salir al KFC, que quedaba al lado del colegio. Acaba, acaba de recalcar que es en el sur de Quito. Pero bueno, ese día me peleé con mi mamá. Pero aún así, fui. Con un ramo de flores, unos chocolates y una carta. Un caballero. ¿Ya? Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Un caballero. Dice, que decía, no quiero ser tu mejor amigo, quiero ser tu no... Ay, mi Dios santo, no, esto va a terminar mal. Qué lindo. Si te resultó, mi rey, fuera la historia perfecta. Pero si no, pobrecito, no. Debe romper el corazón. A ver, continúa, por favor. Ya no quiero ver más. Cuando tú estás así en el colegio, estos son los primeros amores. Siempre pasa en este edad. O sea, es la primer ruptura de corazón. El primer hacho. ¿Por qué? No digas eso. Es que, mi amor, estamos en chismecitos del corazón. Esto pasa a diario. Para que te diga, tengo una linda familia. A ver, a ver. Tengamos esperanza, tengamos fe. Vamos, vamos. Dice. Pero bueno, tomé dos buses y un taxi para ir con ella. Luego yo llegué al café, sé más antes y de lo acordado. Y esperé dos horas para que ella llegara, pero nunca llegó. ¿Viste? 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 Es que así son estas guapras. Cuando ese rato, que charlas ricas. Yo te dije, yo te dije que le ibas a romper el corazón. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿No ir y romperle así el corazón? ¿O ir y que te diga que te entreguen las cartas, los chocolates y todo? Y que tú le tengas que decir frente a frente. ¡Viva, madre! No. Yo creo que no ir. A ver, ¿tú prefieres ir y verle con el cartel, con las flores, con el regalo? Y ahí decirle, ¿sabes no? ¿O prefieres no ir a ese tema? A mí creo que prefería no ir. Comente usted qué hiciera. ¿Usted qué hiciera? ¿Se queda en la casa por no pasar la foca o va a hacer la foca y le dice en la cara? ¿Sabes qué yo hiciera? También. O sea, cuando él me cita y yo ya me las vuelo y no quiero. Yo le dijera como que no, no puedo, mil disculpas. Ah, bueno, 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 claro. O sea, no le hago ir tampoco. Y le doy largas, le doy largas y le digo, ¿sabes qué? Ay, chuta, es que no puedo, es que tengo esto. O por último le dijera, ¿sabes qué? Estoy súper bien con mi novio. Exacto. Y le amo mucho. Ese sería el proceso para no romperle el corazón o romperle de una manera sutil. Claro que sí. ¿Sabes que yo no puedo salir y de poco irle demostrando que estás bien con tu novio para que pierda el interés? Puede ser. Si usted ya también por ahí le gusta su mejor amigo, o sea, creo que tienes que ser directo. Y claro. Si no. Dar señales o algo. Usted también, mi rey, si está en esas, busque una señal. Si le coge la mano, si es que se va con usted, si se deja. O sea, no se enamore solito. No se enamore solo, mi rey, es lo peor, porque se va a dar contra el piso. Ella está recogiendo las muelas. No, aguántese. Dice, luego me puse una recarga y le dije dónde estaba. Y me dijo que no podía. En pocas me dejó con el ramo de flores. Para declararme, me dejó plantado. Dice, en mi enamoramiento le perdoné a los dos días. La seguí amando, porque ella me gustaba mucho. Y luego le seguimos hablando, como que no hubiera pasado nada. Oh, enamoró full de ella. Y ella te escribe, y es que sí hay historias así, que en cambio las mujeres somos malas. O sea, te das cuenta que él te gusta, pero tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Porque por estar hecha la rica. Es que por eso yo le he dicho. Por estar hecha la rica, luego te vienen las cosas. No son los hombres, ni son las mujeres. Es la persona en sí, la que sea. Dice, luego yo le dije para salir al recreo los dos, y me dijo que sí, pero ella me ignoró. Me dolió mucho. Ella me dijo que ya no quería ser mi amiga. No. Y me dolió más. No. Y hasta pienso que la amo, y creo que eso fue el primer amor de mi vida. Espero que lean mi historia. Jaja. Saludas, mi rey, mi reina. No, 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 no. Pobre pana. Vas a crear un monstruo. Más que nada, o sea, es un amor bonito, un amor de colegio. No es cierto, esa primera ilusión. Te rompen el corazón una vez. Quizás él también fue un poco intenso. Te soy sincero. Quizás fuiste un poco intenso, y por eso ella también llegó. Se asustó. Por eso también llegó ella al punto de asustarse y decir, sabes que ya no me digas nada, ya no seamos ni amigos, porque estás muy intenso, brother. Y imagínate. Pero esas son cosas que cuando nosotros los hombres estamos empezando en esto del coqueteo y la movida, son errores que cometemos, y así se aprende. Entonces, mi rey, no se desanime, tome estas experiencias, estas enseñanzas. No sea intenso. Exacto, para su próximo amor de su vida. Y ahí sí, hágalo suave, no sea muy intenso. Primero asegure. Que tomas la huya. Después del colegio le diga, tranquila, te dio permiso, papá, vamos. Después del colegio le llevas ese rato al KFC y ahí le das el ramo de flores. Ah, ya. Mi rey, mi reina, si le gustó esta historia. Le vamos a poner hashtag plantado. Sí, es un joven plantado y chistamadre. Y si a usted está viviendo también eso, que le están ahí frenzoneando. Frenzoneando. Flexionando. Con roles. Última historia. Recuerden que son tres historias en cada capítulo. Para que esto no se haga muy largo, hay episodios que tenemos desde hasta media hora, más de media hora. Y hay episodios de 15 minutos. Y algo que yo quería decir, o sea, por ejemplo, si esta de mi reina mandó su historia desde muy antes y no hemos leído, es porque nos llegan muchas y tal vez se quedan muy atrás. Ajá. Pueden mandarnos como... Reenvíela, copie y vuelva a pegar y... O juntitos, algo. Incluso nos dijeron que hagamos como un telegram, ¿ves? Sí, no sé cómo funciona eso. Comente y diga, sí, mi rey, sería bueno un telegram. No sé. No sé, o sea, para tener como que en orden más que nada las historias. Y también comente si quiere que en el Face, por ejemplo, subamos el chisme de la semana. De los tres chismes, el mejor chisme, lo vamos a subir ese fragmento, ¿ok? Para que lo disfrute más exprés y pueda mandarle a la familia. Dígame, ¿qué es el chisme? ¿Qué es el chisme? A ver. Dice, viene de una reina, ¿no es cierto? Me dice aquí la reina, que es historia anónimo. Por favor, me pone al último de la historia. Ponga al principio, mi reina. Vamos ahí. Hola, hola. Yo quiero contar mi historia. Cuando yo estaba en el colegio, el hijo de un amigo de mi papá me empezó a molestar. Y sí me atraía. Para decir la verdad, sí me atraía. Me gusta, pero me asustaba. Me asustaba, pero me gustaba. Ya. Dice, en una reunión de los amigos de mi papá coincidimos y se me declaró por mensaje. Y yo claro que le dije que sí. Ah, o sea, los manos de la reunión de los papis, el man por allá, ella por acá, le mandó mensaje. Dice, me encantas, baby. Yo tengo que tener cuidado con mi pollis. O sea, uno no sabe si puede traer al amiguito y él ya está, ya se están gustando. En los dos meses que duramos de novios, solo nos vimos como cuatro veces. Pero nos comunicábamos todos los días. Fue un sentimiento muy, muy fuerte. No sé por qué, pero fue así. Algo bonito. Mira lo que pasa es que justo leí esto. Esos días no eran tan chiquitos. Porque mira lo que dice. Estábamos súper bien. Y un viernes él me llama y me dice que se va al cuartel el sábado. O sea, ya era época de acabar el colegio. ¿Universidad o qué onda? 18 años. El cuartel es cuando ellos entran a los militares. Sí, 18 años, 19 años, me supongo. No, capaz que sí. Capaz es cuando acabes el colegio, 17 años. Dice, y me dice que ya no podemos seguir con nuestra relación. Este brother medio loco. Se me acabó el mundo. Lloré a mares. Porque eso fue lo último que supe de él. Después de unas semanas intenté llamarle y me contestó una mujer. Una mujer. Y me dice, no está. Él está trabajando. Y yo me sorprendí. Obviamente, pues. Porque se supone que él se fue al cuartel. Claro. En el cuartel no hay mujeres. Pasó un tiempo corto y de pronto un día llega en el carro del papá. Él llegó en el carro del papá a la casa de él. Y yo, pero, ¿qué pasó? Me enojé tanto que se me acabó el dolor. Empezamos a chatear por Facebook, pero yo le sacaba pica diciendo que ya tenía novio y cosas así. Como que no era verdad. O sea, este man te engañó. Te dijo que se iba al cuartel. Qué gran mentira, ¿no? A ver, a ver, cachos. Para librarte de alguien. Cachos, cachos. O sea, la reina y él se conocen por los papás de cada uno. Son amigos. Chatean, como que bonito y todo. Chatean, se enamoran un poquito. Se enamoran. Y él, un rato al otro, le dice... ¿Me voy al cuartel? Ella, después de unos meses, le llama y le dice para ver cómo está. Y le contesta una mujer y le dice que está trabajando. Y luego pinga parece. Y luego el man, de un día al otro, llega a la casa de ella en el carro del papá a hacer alguna cosa. La man se enoja y le empieza a sacar pica por Facebook. Como que se dio cuenta que esto es una mentira. Pues comente si usted es de esas mujeres que ha hecho algún rato esa de sacar pica. Yo pienso que todas las mujeres tratan de sacar pica. Igual los hombres. Claro. El rey me escribía... Yo nunca tendría novia en el colegio. Toma, toma. Pero caíste, pues. Tú caíste. La pica función, ¿no? Tú caíste. Pero no es tan mala mentira. O sea, en realidad ya no quieres estar con ella. Y que sí que no le dices, mi reina, me voy al cuartel. Nos vemos. Pi, pi, pi. A los hombres nos cuesta mucho ser directos de algunos. Yo con el tiempo ya más grande, ya pasados los 25 años, 23 años, aprendí a ser más directos. ¿Por qué no ven la reina de la historia anterior? O sea, le deja plantado y en un punto tiene que llegar y decirle, ¿sabes qué? No quiero nada. O sea, no quiero ni ser tu amiga ni nada. Mucho. Estás metiéndole y ya. Pero ya, o sea, también como que... Pin. Cortas ahí, ¿no? Alargas las cosas. Exacto. Pasaron muchas cosas en el transcurso de los siguientes tres amores. Entré a la universidad, tuve algunas relaciones sin importancia. O sea, tuvo como que tres amores. Tres amor, dice aquí, me supongo que es amores. Yo seguía viéndolo, pero por casualidad, puesto que es el hijo de un amigo de mi papá, como ya sabíamos, justo después de tres años hubo una fiesta de mi familia. Y obvio, invitamos a sus padres. Y él fue. Yo solo por molestar, quise ver si me acordaba el número de teléfono de él. Y le llamé. Y sí me acordaba del número. Echala loca, la rey de aquí. El amor le tenía aquí. No se va a acordar. Dice que échala, dígame. Y pues empezamos a chatear mensajes normales. Como al inicio. Jijijiji. No me arrepiento de haber tomado la iniciativa ese día. Pues desde ese día empezó una bonita relación de amistad por un mes. Puesto que después se me volvió a declarar. Yo pensé, se volvió al cuartel. Y yo, como sí le quería, le dije que sí. Eso fue en el 2015. Tuvimos más de un año de relación y me quedé embarazada. Uy, chicas. Yo no sabía qué hacer. Pero él estaba súper emocionado. Pasó un mes para que habláramos con nuestros padres. Todos pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, los dos ya sabíamos que nos íbamos a ir a vivir juntos después. Oye, a ver, espere, espere, espere. Todo pasó bien rápido. Hijo de mangos. O sea, a ver. Pasamos de que le estaba sacando pica en el face. Pasamos de que el man... Oye, creo que sí vale sacar pica. Ahorita hizo una segunda historia. ¿Piensa usted que vale sacar pica? En un momento tú ves el estado y le ves con otro hombre o con otra mujer y dices, no, en verdad yo sí le quiero. Y no quiero que esté con alguien más. Va a estar mejor conmigo. Voy a tratar de cambiar y ven. O sea, vamos, vamos en serio. ¿Crees? ¿Crees que en algún punto los seres humanos seamos así que nos gusta que nos maltraten? Yo pienso que en un punto él, tal vez se fue al cuartel, en estos tres años también encontró a otra persona, pero él a su fondo también dijo, siempre me gustó esta man. O sea... Y se dio cuenta estando con otra persona que chuta, no, no logro captar, no logro, no es cierto, amasarme bien. O sea, pero me gusta porque la reina dice, no me arrepiento haber dado yo la iniciativa. O sea, porque supuestamente no se acabaron el duro. A mí pienso que los sentimientos de volverse a encontrar después de que tú le amaste a esa persona, o pasó algo, más que nada, ahí en una reunión familiar y todo es como que dices... Adrenalina. Esa adrenalina, tú te vistes bien, te peinas, te maquillas, tú como hombre. Claro, uno también está atento, ojo al piojo, está jugueteando con esa movida. Que me pasó, que sea una miradita así. Exacto, he hecho el digno, he hecho el rico, tremendo. Se viene el desenlace. Yo les dije a mis papás que me voy a ir a vivir con él, porque obvio hasta vergüenza me daba pedir algo sabiendo que estoy embarazada. Claro, hay personas que cogen y se van, ¿no es cierto? Entonces nos fuimos a vivir juntos. Después de unos meses nos casamos. Y ahora somos felices con mi hijo. Mira, tenemos seis años felizmente casados. Moraleja. Cuando es de ser, es. Y cuando no, así le peguen con brujita. Espero cuente mi historia. Y es verdad, o sea, yo pienso que cuando ustedes compartan sus historias, mi reina, déjenos qué es lo que usted aprendió de esto. Sabe que, no sé, clave así, o sí, clávese así, no sé. Pero me gusta mucho esta historia como ella dice. O sea, cuando es de ser, ha de ser. Y el tiempo lo dirá, el tiempo les volverá a juntar. Qué bonito. Me gustó mucho su historia, mi reina, gracias por contarla. Mi reina ya no se vaya al cuartel. Ya no se vaya nunca más al cuartel. Cuida a su esposa, cuida a su hijo, mantenga a su familia unida. Y qué bendición, ve. Qué bendición. Qué bendición. Me gustó porque incluso la familia se alegró. Es que tú no te puedes esperar de tus hijos y pinzan enamorado y pin, ya van a ser familia. Y los amigos son, los papás son amigos. O sea, es una bonita reunión familiar por todos lados. Tome las decisiones correctas, no afecte, o sea, primeramente a usted, su corazón y el de su pareja. Y cuida eso tan bonito. Como ella dijo, o sea, a ella le dolió mucho, lloró, pero también como que en un punto lo dejó ir. Y si usted está pasando eso, o sea, en un punto déjele que las cosas se vayan dando. No en sus fuerzas, no en sus fuerzas, sino en las del destino, que si es de él, se va a volver a unir. Usted va a volver a ser feliz con esa persona. Y si no va a ser, también ya la va a llorar un poquito, pero déjelo ir. Claro, si creen Diosito, dígale Diosito, chuta, víame por el buen camino, por el que tú quieras. Y usted solo déjese llevar, fluye y que nada influye. Mi reina, si le gustó esta historia, a nosotros nos gustó mucho, vamos a ponerle hashtag, pegados por el destino. Sí. Hashtag, pegados por el destino. Mi rey, mi reina. Gracias por ver este segmento de Chismecitos del Corazón. No se olvide de suscribirse, darle like, activar la campanita. Comentar, compartir. Si usted comparte esto, va a llegar a muchas más personas para que puedan contar su historia. Oye, quizás tomen un poco de estas historias, estén pasando por eso y puedan tomarlo como un consejo o una decisión a tomar. También no se olvide que puede dejarnos su historia en Karishina Nunca Más, en cualquiera de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, las que usted quiera, mande un mensaje interno. Le mandamos un muchómetro. Un abrazómetro, que mi Dios me lo bendiga. Y Karishina Nunca Más, mi reina. ¡Suscríbete al canal!